¡Ay, ay, ay, ay! Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? ¿Y a mí qué más me da? Correr con el viento Un mundo más allá Un mundo más allá La libertad La libertad La libertad La libertad ¡Ay, ay, ay, ay! Bailaremos con el miedo, el miedo Oh, eh, oh La generación del viento, del viento Esto acaba de empezar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Destaca cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos Juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come in, come in, come in, dance with me Ven, ven, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Ven y baila conmigo Come in, come in, come in, dance with me Let me come on and check the lead Que me entiendes with me Ven y baila conmigo Voy a aprender a controlar Y hasta el fin estrelló Ven y baila conmigo Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Eh, estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Y así está el amanecer Mi cintura es un amanecer Cintura, cintura Siuno puede incluir